Sergio, por Dios, mira que llevas una vida imposible, que esa vida no hay que la resista. Pues tiene que darme consejos, Pepita. Soy mayor de edad desde 1922. Está bien. El señor las tiene a todas dominadas. Yo cada vez házmelo más al señor. Pues no me admires ni me envidias, Osidori. Porque cada vez empiezo a darme cuenta de que esto de coleccionar mujeres es tan absurdo como el que genera sellos. Pero con la desventaja de que al final nadie te compra la colección. Pero qué día, qué día tiene hoy el señor. Este oficio es muy pesado, Osidori. Debe ser pesadísimo. El señor está listo. Puede pasar por aquí. Sin embargo, señor, a mi criterio lo que le pasa es que el señor necesita una catástrofe. ¿Automovilística? No, señor. Cardíaca. El señor necesita enamorarse. Osidori. ¿Qué es eso? ¿Qué le ocurra al señor? Osidori, ¿tú crees que yo puedo enamorarme? Claro, señor. Osidori, si yo te dijera alguna vez, tengo la sospecha de estar enamorado. ¿Te lo creerías también? Por supuesto. ¿Y por qué te lo creerías? Porque el señor se está untando de mantequilla a la mano. Acabas de tener un rasgo de talento, Osidori. Es mi costumbre, señor. La verdad es esa. La triste verdad es que de todas esas mujeres que han pasado por mi vida, Osidori, solo ha habido una a la que no he podido olvidar. Tenía ese no sé qué que se nos mete en el corazón no se sabe cuándo, que nos agarra no se sabe cómo, que nos incita no se sabe a qué y que nos arrastra no se sabe a dónde. ¿Te enteras? Es difícil. Pero sí, señor. La amé, la archivé y la olvidé. Como tantas otras. Pero un día el fantasma de aquella mujer vino a rondarme y desde entonces solo vivo para su recuerdo. La busco inútilmente en las demás. Y desde entonces también su nombre no se borra jamás de mi imaginación. ¿Sabes qué nombre es ese? Elena. ¿Elena? ¿Elena? ¿Elena sí? ¿Pero cómo has podido adivinarlo? Verás, señor, hace ya tres mañanas que cuando voy a despertar al señor me agarra de las solapas y exclamando Elena mía me da un beso. ¿Qué? ¿Que yo te doy un beso? Un ardiente beso. No es posible. Sí, señor. Pero ¿cómo no me lo has podido decir hasta hoy? Señor, no tiene sus pudores. Es el colmo, el colmo. ¿Habes dado un beso a un hombre? Tres, señor, tres. ¿Habes dado tres besos a un hombre? Yo, yo, Sidori, te juro por mi honor que tú eres tú el primer hombre a quien beso. Qué feliz me hace el señor con sus palabras. No te lo digo para hacerte feliz. ¿Se necesita ser fatuo? ¿Se puede, Sergio? Adelante. ¿Descansaste bien? Sí, Leonor. Descansé perfectamente. Sobran las preguntas. Adelante. Te traigo correo. Quería decirle que la señorita Montánchez quiere sustituirme. ¡Di que sí! ¡Di que sí, Sergio! Y perdóname, doy lo mío. ¿Qué? Perdóname, no he me manchado. Perdóname si intento quedarme. No me digas nada. Ya sé que no me quieres. Ya sé que solo soy para ti un pirulí. ¿Un pirulí? Un pirulí. Tu criada lo ha dicho. ¿Le has dicho a ella que es un pirulí? Y bueno, me he tomado esa pequeña definición, señor. ¿Lo ves? Y no me importa. Lo que sí me importa, Sergio, es quedarme. Verte a diario. Envidiar a las que ames. ¡Gemín! ¡Moder el polvo! ¿Moder el polvo? ¡Moder el polvo, Sergio! Trátame como una esclava, pero consciente. Humíllame. Pero déjame quedarme en el puesto de esta señorita de la falda tabreada. ¡Sergio! ¡Sergio! ¿Pero qué haces? A mí me da que está mordiendo el polvo. ¡Vamos! ¡Vamos, Matisca! ¡Quédate! ¡De los misterismos! ¡Que me queden! ¡Ha dicho que me queden! ¡Santadona! Adelante, Leonor. Veintitrés declaraciones de Madrid y catorce cartas de aspirantes de provincias. ¿Misquitas con letras de hombre o con letra de mujer? Con letra de hombre. Entonces son de mujer. ¡Qué psicólogo! ¿Qué visitas hay esperando, Sidori? Siete señoras. Y un caballero. ¿Un caballero también? ¿Con aspecto de padre, de hermano, de marido, de amante? No, no. Viene de buenas. ¿De buenas? Sí, porque viene a traerte dinero. Uh, entonces, dinero buenísimas. ¿Que viene a traerme dinero a mí? Doscientas mil pesetas. ¿Doscientas mil pesetas de qué, Leonor? Mira que si son de plata... No lo sé. Se ha negado a facilitarme detalles. Dice que solo hablará contigo. Pues bueno, habrá que presentarme a este hombre. ¿Qué tipo tiene? Es distinguido, desenvuelto. Parece haber vivido mucho. ¿Pero haber vivido dónde? Pues, la verdad que no lo sé. Pero, aquí está su tarjeta. Dice que solo hablará contigo. El varón Reginaldo de Pantecosti. Londres. París. Tercedilla. Parece un hombre bastante internacional. Lo que pasa es que, como haya vivido en Tercedilla... ¿Tú has visto el cheque? ¿O algo? Sí. Lo único que sé es que para decirme a qué te pasará el recado, me enseñó el cheque extendido a tu nombre. ¿Tú qué opinas de esto, Sidori? Yo creo que el señor debería... verlo enseguida. Sergio. ¿Qué hay? Acaba de llegar la condesa de San Isidro. ¿La condesa? Debe de venir muy enfadada. Porque al cerrar la puerta del coche ha cerrado tan fuerte que se ha parado el motor. Total. Nada. Pues anda, Sidori. Ve a recibirla y dile que se vaya para que no vuelva más. Claro, señor. Se van a escuchar los gritos hasta el hombre. Y tú, Pepita. Ve a recibir al caballero que está esperando. Tú, Francisca. Hazte cargo de todos sus papeles. Y despide a las siete señoras. Les dices que hoy no recibo. Si hubieran ataques de nervios, avisas a Sidori para que pulverice Eter en el vestíbulo. Muy bien. Y a mí, Sergio, no tiene nada que decirme. Sí, que quedo muy agradecido de tu trabajo y que celebraré que seas feliz. Que sea feliz. Como si yo pudiera ser feliz algún día. Pase, señor, pase. Y tú, señor, la voluntad general. ¿Qué es eso? ¿Lo no? Que es un infame que no tiene corazón. Que va a tenerlo. Y si lo tiene, lo usa para otras cosas. Sabe que todo lo dejé por él. Y lo único que me dice al despedirme es que sea feliz. Y fue a usted, por lo menos, le dice eso. Porque a mí, que también lo dejé todo por él, lo único que me dice es que le debe la perja. ¡No, no, 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 no! Bueno, esto parece una casa particular. Pero no es una casa particular. Es la casa U. Muchos me habían contado hasta decidirme a venir hasta aquí. Pero la realidad supera al chisme callejero. Como dijo el poeta. ¿Qué caso? En mi vida he visto un hombre con tanto éxito entre las mujeres. Si consigo convencerle, el éxito es seguro. Y vive bastante bien. Debe de tener dinero. Y eso es malo. Porque, como le dé por no aceptar los 40.000 duros, estamos perdidos. ¿Cuántas mujeres habrá hecho desfilar ese hombre por aquí? Parece que está preparado todo para recibir visitas femeninas. cigarrillos turcos, lápices de los labios, imperdibles, agujas para coger puntos en las medias. Y en periódicos, todo revistas técnicas. La mujer y la casa. La mujer y la moda. La mujer y el adulterio. Todo revistas técnicas. ¿Serán estos los famosos libros donde dicen que apunta a todas sus conquistas? Sí que lo son. Qué ocasión para descubrir alguno de sus secretos. Pero no. Más vale. A lo mejor me encuentro apuntada a mi mujer. Y el médico me ha dicho que no me disguste. Le pido un poco de calma la señora Condensa. O si, ori. Deja de hacer el canelo y déjame en paz. Pero señora Condensa, créame cuando le digo que... Pues nada, chico, que no te creo. He dicho que vengo a verle y le veré. Anda, y tú quítate de mi vista, que estoy viendo que te veo y no te veo. Vamos, tendría que ver. Caballero, perdona usted que no la había visto. Señora. También usted habrá venido a ver a Sergio, ¿verdad? Pero a usted no lo habrán dicho como me ha dicho a mí ese que se ha ido a Logroño a ver un partido de fútbol. No, señora, no me lo han dicho. Por eso conserva usted la tranquilidad, pero yo he perdido la tranquilidad y el bolso. ¿Dónde está mi bolso? Aquí tiene el bolso la señora Condensa. Gracias. Pero, sin embargo, lo que no le puedo entregar a la señora Condesa es su tranquilidad. Por el contrario, he de decirle algo muy grave, que si estorbo... No estorba usted, caballero, siéntese. Ante todo, coja un pañuelo a la señora Condesa. ¿Por qué la señora Condesa va a llorar amarguísimamente cuando... Mira, Osidori, no sigas. Nos conocemos de antiguo y te consta que a mí los trucos sentimentales carrasclas... Carrasclas... Carrasclas y del enlerito que cantaba mi bisabuela. El retrato de Goya. Y si lo sabes, me ahorras las explicaciones. Y no me vengas con cuentos de camino acerca de tu amo, porque yo no lloro. En un primer momento me hablando, pero pasado el primer momento me acuerdo de mi bisabuela, que era de las que bajaba al pardo a por bellotas, y me dan ganas de sacudir a la remanguille. ¿A la remanguille, señora? A la remanguille, caballero. Es castellano. Será castellano antiguo. Con tu amo, después de cuatro meses de micos, de esquinazos y de toreo de la escuela rondeña, el primer pronto se me ha pasado ya. Ya. ¿Es eco? Es asentimiento, señora. Y hoy me he acordado de mi bisabuela. Y vengo dispuesta... Ya, ya, a sacudir a la remanguille. Exactamente, caballero, usted me entiende. Así es que dile a ese que salga. ¿A ese? A ese, sí. A Sergio. Señora, el señor se enfadaría mucho si le pasara el recado. ¿Que se enfadaría? ¿Por qué? Señor, haga usted el favor de trasladarse a aquel rincón. ¿A aquel rincón? Esto es zona peligrosa. Caramba. Señora, el señor me ha comunicado que le diga que no quiere volver a verla más. ¿Cómo? Pues, que lo que había entre el señor y usted se ha acabado para siempre. ¿Qué? Señora, pues ya me ha oído. Que se ha acabado. Repite eso. Repite eso otra vez. No lo repita que está ahí mi hongo y... Que ha acabado conmigo para siempre. ¿Que no quiere verme más? Señora, calma. Que no quiere verme más. Que ha acabado conmigo para siempre. ¿Para qué dices usted? ¿Qué espectáculo? ¿Qué espectáculo tan repugnante? Tú tenías que ser. El protagonista. Ni una palabra más entendido. ¡Ni una palabra más! Las domino. Disculpe usted, caballero, que me resente de esta manera. Es que las mujeres acaban por dejar a uno alguna vez en ridículo. No se preocupe usted. Soy casado. Siéntese. Discúlpeme. Soy con usted enseguida. Sí, señor. Muchas gracias. Sergio, dime que todo eso que ha dicho Sidori no es más que una fantasía morisca para canto y piano. Nada de fantasías moriscas, Adelaida. Aquello concluyó. Y no se volverá a repetir nunca. Sabes que no tolero las segundas ediciones. ¿La llama segunda edición? Y lo que te ha dicho Sidori es la verdad. ¿Pero la verdad, Feten? La verdad fetenísima. Las domina, las domina. No cabe duda. ¿Y no tienes nada más que decirme? Sí. Que no insistas, Adelaida. Que el amor es como la salsa de mayonesa. Cuando se corta uno, se tira y se vuelve a empezar. ¡Qué frase! Ocho cuadernos tengo yo. Yo no sé que eso es así. Está bien. Me voy. Ya se va. Y se olvida de su bisabuela. Pero oye, Sergio. Tú podrás estar muy acostumbrada a jugar a tu antojo con las mujeres. Pero que se te quite de la cabeza la idea de que también vas a jugar conmigo. Porque yo no soy un mecano. ¿Se acuerda de su bisabuela otra vez? Y ya que aquí había una mesa puesta para dos, en la que ahora quiere comer uno solo, pues voy a tirar del mantel para que no coma nadie. Bueno. Abajo, en el coche, está mi marido, que le he dicho que esperase que venía el dentista. Hay que ver qué cosas no te dicen a los maridos, ¿eh? Pero ahora le voy a contar la clase de dentista que eres tú y la clase de consultas celebradas entre tú y yo. Con lo cual, me figuro que el único que va a empezar a destrozar dentaduras va a ser él. Atiza. Atizarán. Atizarán. Atizarán.